Buenos días amiguitos, hoy voy a preparar un, no pavo, pero es un palito, un poquito, pero el pavo lo podemos hacer también igual, ¿ah? Mira, se comienza por la parte de la rabadilla, esta parte solamente le vamos a quitar esto que es donde está la, los pollos tienen como un aceitico para limpiarse, no echarse ese aceitico cuando llueve, esto nada más yo le corto, pero ya que comenzamos con este huesito, a tirar para atrás despacito, despacito, ya les saqué la parte del mulo, miren, ya quedó sin hueso, y así despacito, 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 voy a quitarle toda la ropita, bueno, así despacito, lo vamos deshuesando, yo en la parte así de la, de la pierna, miren, yo comienzo como a raspar, el huesito, ¿no? un huesito, pero yo comienzo a, a jalar, ¿no? ¿está viendo? se alcanza a ver, el huesito y voy arrastrando la pierna hacia abajo, miren, miren como va saliendo, toda la pierna, miren como va, ya casi está, ya falta nada más la parte de las alas, ya está el cuerpo y claro, bien acompañadita de un vinito, bueno, ya les saqué el costillado, con esto me voy a hacer una buena sopita, miren, aquí está el costillado, las patitas, me falta ahora la parte de las alitas, ya les mostraré, bueno, amiguitos rizacidos, para mí lo más difícil son las alas, ¿no? bueno, entonces vamos a voltearlo ahora, como tiene que estar, bueno, chicas, miren, ya quedó, miren, ya quedó, ya quedó sin huesos, miren, no tiene huesos, no tiene huesos, por aquí lo voy a cerrar con una gula, ¿no? la única manito que se me dañó fue esta, un poquito, esperen, un poquito, ¿cuál fue? aquí, un poquito, la manito, la camiseta, pero de resto, ya, y cerramos esta parte de abajo, ¿hay alguna gente que le quita esta parte? yo no se la voy a quitar todavía, esta parte, para el relleno vamos a utilizar champiñones, vamos a utilizar piñones, miren, estos son los piñones, ya, vamos a utilizar estos abricó, no sé, los muestro para que no sé cómo se dice en español, y estas chupzunas, también son grandes, estos que consiguen en el supermercado árabe también y en las tiendas, la receta original no viene así, pero yo lo voy a hacer con algunos huevitos también duros, para el relleno, y quisiera meterle como salchichitas, pero no, no tengo, y, pues, yo como lo hago al ojo, esto espero que medio kilo de carne de vaca, y este es medio kilo de carne de marrano, ¿ya? y con los huesitos voy a hacerle un consomencito a mi madre, bueno, la receta dice jamón ibérico, pero, pues, como estamos en Bélgica, y no quiero ir hasta la tienda española, perdón, entonces, bueno, le voy a echar de esto, de estas, mira, esto también es lo que se compran de los árabes, esta es picante, esta no es picante, esta es de pollo, y aparte, le voy a añadir, para que tenga un gustico así como ibérico, a estas, ¿cómo se dice? esto es lardón, no sé cómo se dice en español, pero bueno, se los muestro ya, creo que esto se llama como tocineta, ¿no? algo así, pequeñitas, lo coloco en mi maquinita, y lo, no me mueve mucho, ¿ah? así quedó, ahora, necesitaremos muy poquito para los champiñones, también, serán ocho, bueno, la que quiera le coloco así, es, ocho de estos apricos, y ocho de estos y los vamos a cortar o a picar, así quedó, bueno, miren, está todo revuelto, le echamos los piñones, yo lo hago todo al ojo, algunas uvas pasas, también, bueno, mi guirris, miren, ya está todo, lo voy a tener que echar en una parte más grande, para poderlo revuelto, añadiremos, pimenta, como siempre, yo lo hago pesado, pimienta, sal de Himalaya, como siempre, la receta original no viene con huevitos, pero yo lo voy a hacer así, bueno, chicas, así quedó, miren, mi guirris, por aquí lo cocí, por acá lo que sí, le eché pimienta y sal también por fuera, y aceite de oliva, y de los huesitos que tenía, que dije que le voy a hacer un costumecito a mi madre, voy a coger un poquito para que no se seque, pues, le voy a echarle unos, yo creo que los dos cucharos, bueno, niñas, ahí ya lo coloqué, y lo coloco a 175 grados, pero yo lo vuelvo también, bueno, chicas, esta es la guarnición que voy a hacer, así, guarnición, bueno, cebolla rojita, cebolla normal, la papa y, y esta zanahoria, esto se lo aprendí a mi amiga María Cris Sancho, y voy a hacer un ajito, así, ladito, y hecha así que oliva, sal y pimienta, y a esta también le voy a echar sal y pimienta, bueno, ya le eché pimienta y sal, y al horno, acompañar al pollito, que al final lo coloqué en papel aluminio para que me sudara mejor, y así me quedó, quedó y tiene un sabor espectacular, Dios mío, y también así quedaron mis legumbres, un poquito quemadas, pero estas no me las comeré normal, bueno, ya les mostraré lo último, chavos, y así quedan, niñas, miren, uy, no, es que está delicioso, la verdad, y el ajo no, mejor dicho, mamá, déjenme lo comeré, ala, gut, y te me di cua, delicioso, falta el arroz, pero tengo arroz con pollo, no, arroz con camarones de anillo, ¿qué tal? gracias, gracias,